Bienvenidos chicas y chicos de todas las edades preciosos que me siguen por este su canal Moraparra Blu. Hoy les voy a traer el videito que les prometí que cuando fuera a usar las cejas, estas cejas que son como tatuadas que la compré por Alice Express, le iba a hacer el video. La verdad que ustedes ven que aquí así, aquí así faltan dos porque yo las saqué y realmente yo no supe cómo se ponía esta cosa. Vi en alguna reseña que creo que se echa agua ahí y después se pone aquí. Vamos a ver si funciona. Vamos ahora a pasar un poquito de agua aquí. Aquí yo tengo una cacharrita con un poquito de agua. Voy a montarle ahí. Y me la voy a poner aquí en la ceja. A ver. A ver si es así. Pero a mí me parece que que este que me llegó a mí eso no funciona. Vamos a dejar un ratito ahí a ver. Entonces vamos a preparar para la otra. Por esta parte. Bueno, déjame, déjame quitar aquí a ver. Mi gente, eso a mí no me funciona. Me parece que yo boté el dinero. Yo no sé. Yo no sé cómo se pone esta cosa. A mí. Fracaso total. Fracaso total. Voy a probar aquí en la mano a ver. Mis cejas. Mira, se quedaron iguales. Fracaso total. Ah, mira. Ah, hay que empabezarlo bien, mi gente. Ay, y ella estaba hablando ya, madre. Que eso no funcionaba. Mírenla aquí. Mírenla aquí. A ver si se puede ver. Miren, se me quedó en la mano. Entonces déjame probar. Ay, Dios mío. Hay que mojar bien esta cosa. Mojarla bien. Déjame ver. Voy a tener que, a ver. Entonces sería, ¿no? Aquí. El problema es que hay que mojar bien esa cosa. Pero no se me queden las cejas. ¿Y por qué las cejas no se me quedan? No, pero yo si no me voy a quitar la poca ceja que yo tengo. No, 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 no. No me parece. Pero mírenla. Mírenla aquí en mis manos. Así que parece que tiene que ser en algo liso, pero no puede ser. Déjame volver a empabezar esto aquí. A ver. Yo creo que eso no hay que, eso no hay que, me parece que hay que ponerlo ahí ya. A ver. Entonces. Lo quitamos. Ah, sí, ahora sí. Ah, mi gente. Es que hay que mojar bien el papel. Miren. Entonces tengo que, bueno, se me va a quedar una sin pareja. Porque ahora me tengo que poner otra de este lado. Después entonces eso hay que. Miren. Entonces después eso hay que acotejarlo. Ay, ay, ay. Ya yo iba ya a hablar mal de esta cosa. Pues miren, la primera. Entonces, déjame ver. Déjame no picar más ninguna y buscar la otra. Miren. Este otra. Esta fue una que yo, de las primeras que le dije que había picado que no sabía cómo ponerme esto, ¿no? Entonces esta misma la voy a mojar. Ay, no, porque esta es de aquí. Dime tú. Qué situación. Y esta entonces. Precisa hacer que esta que está aquí es de este lado. Porque si me la pongo, si me la pongo para acá, va a quedar vira. Entonces déjame recortar. Bueno, la voy a descompletar, pero bueno. Bueno. Si me gusta, si me gusta, voy a volver a pedir. Ay, mira, mira, mira que simple se ponía eso. Y yo no sabía cómo ponerlo. Bueno, al principio le dije que piqué dos y no sabía cómo ponerlo. Lo puse por agua caliente. Aquello se, se, en el agua caliente se, se me puso así como se cocinó, no sé. Bueno, déjame meter esto aquí. Y ponérmela aquí. A ver, sería aquí. Aquí. Entonces ahora. Ahí. Tendríamos que quitarla. Ahí. Ay, Dios mío. Entonces. Me quedaría así. Tengo que comprarme un rimén de esto como se llama. Déjame probar esta cosa. A ver. Ponerme mi pelito ahí como si yo me lo pongo. Esto no tiene nada. Ay, ay, ay. Como yo casi no uso esta cosa. No, pero ahora voy a, voy a, a tener que comprar uno nuevo para, para poder lucir las, las cejas tatuadas. No, esto no tiene nada. Nada, nada. Tengo que dejar la tacañería y comprarme un rimén de esto. Pero, oye, esto vale caro aquí. Y hay cosas importantes que tengo que comprar para mi familia. Mira qué simple es esto, caballero. Esto no tiene nada, así que. Bueno, mi gente, así ha quedado la ceja tatuada. Seguro después hay que dar un retoque, no sé, con un lápiz por algún lugar. Yo tengo que afeitarme los tres pelotos que tengo en la ceja. Entonces tendría que limpiarme aquí abajo con una cuchilla para que resalte más las cejas tatuadas. ¿Qué le parece? Déjame ver con este espejito. Bueno, ya medio me limpié un poquito por aquí arriba con una, con una cuchilla. Más o menos ahí. Así ha quedado las cejas tatuadas. No me gusta mucho 100% porque se le ve como un brillo así en las cejas. Pero bueno, esta es la primera vez que estoy usando esto. Vamos a ver si eso de brillo después se quitará. Ok. Pero de momento así han quedado las cejas tatuadas. Pensé que esta cosa no iba a funcionar. Pero sinceramente se pone de lo más pero de lo más fácil. Ustedes vieron que nada más hay que mojar bien las cejas y ponértela aquí así y rápido quitar. Yo les sugiero que cuando ustedes lo vayan a hacer si es que se lo si es que se lo compran que traten la manera de recortar recortar la forma de la ceja por todo su contornito para que cuando se lo pongan ahí no le vaya a quedar el pegamento ese fuera de lugar. O sea, que este pegamento se le queda entonces en su carnecita en su carita. Así que la próxima vez yo lo voy a tener también en cuenta para hacerlo de la manera que le estoy diciendo ahora. Primera vez que me pongo esta cosa. Primera vez. Ya le dije que recorté y no supe cómo quitar. Fíjate que boté el dinero ahí. Boté el dinero pero no, no lo boté. Ellos tienen muchísimos modelos. Usted la compra como usted quiera. A mí me gustó de esta forma. Eso sería ya al gusto suyo. Entonces, chicas y chicos preciosos de todas las edades porque todos somos jóvenes. Joven ha de ser quien lo quiera ser. Si le gustó el video no olvide regalarme un pulgarcito arriba, suscribirse al canal si no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que Moraparra suba un videíto nuevo, YouTube le puede hacer llegar el aviso.